Hola, ¿qué tal amigos de Epic People TV? Soy Oli Gutiérrez y el día de hoy retomamos una sección tan gustada por todos ustedes como la desmamados en casa y para esta primera edición teníamos que tener a una gran invitada. Por eso ya se encuentra con nosotros Claudia Cano, Oeral del México Super Show y Nueva IFBB Pro Mexicana. ¡Qué bien se escucha decir esto! Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Mandé? ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Perfectamente bien. Oye, nada, pues felicitarte por ese carnet profesional. Mi compañera Vanny y yo desde que te vimos dijimos, es de ella ese carnet, gran calidad con la que te presentaste ese día. Gracias. Ok. Oye, Claudia, si nos pudieras platicar brevemente de tus inicios en este deporte para toda la gente que no te conoce, por fa. Ok, mira, yo empecé a entrenar desde que tenía 15 años, tengo 28 años, llevo 13 años entrenando. Empecé a competir hace nueve años aproximadamente en la categoría bikini, pero realmente es una categoría que nunca me ha gustado, porque nunca me ha gustado verme flaquita, ¿verdad? Sí, sí. Este, y bueno, me casé, empecé a competir, y pues esto te estoy hablando que fue hace aproximadamente casi cinco años. Mi primer Mister México fue en el dos mil, dos mil dieciocho, si no me equivoco. Sí. Este, ahí empecé como novata, en figura precisamente. De hecho, empecé ganando novata, y fue que me empecé a motivar y empecé a dedicarme más a esto de lleno, pues vaya. Sí. Ok, oye, tengo entendido que durante mucho tiempo te preparó mi tocallazo Ulises Caballero, ¿es correcto? Así es, estuve con Ulises aproximadamente tres años, de hecho, con José Luis Graham llevo ahorita un año aproximado, de hecho un año. El año pasado fue que le pedí sus servicios en el México Super Show, de hecho. Ok. ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras en el método de preparación? de preparación de José Luis Graham? ¿En qué aspecto? En el aspecto de entrenamiento, por ejemplo. La verdad, la verdad está loquito, pone un entrenamiento mega pesado que no lo aguanto, te lo juro, pero bueno, ahí están los resultados, ¿verdad? Ok. ¿Ese resultado son esos hombros? ¿Mejoraron muchísimo? Mucho. De hecho, realmente los hombros, bueno, eso no me lo puso Graham, pero realmente trato de estarlos estimulando diario. No, no te digo que le meto una rutina como tal, pero sí trato de meterle, aunque sea un ejercicio, pero para que se sigan estimulando, pues, y me ayudó mucho a crecerlos. Ok. Oye, ¿qué tan importante es que el atleta entrene a conciencia sus fallas? Porque luego vemos atletas que año tras año siguen presentando las mismas fallas por enfocarse a lo mejor en sus fortalezas y se van desequilibrando, pues. Pues mira, yo realmente, por ejemplo, mis fortalezas son las piernas. Realmente yo en pierna no tengo ningún problema. De hecho, pierna trato de trabajarlas cada 15 días si tú quieres. Lo que más me trato de enfocar es en el glúteo, que es uno de mis fallos principales. Este, te digo, hombros y espalda. Yo prácticamente pecho y brazo no los trabajo porque los brazos también se me desarrollan muy rápido. Ok. Los hombros y los glúteos que nos dices son tus fallas. ¿Cuántos días? ¿Mandé? Los hombros y las piernas. Bueno. ¿Cuántos días a la semana los entrenas? Bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver, creo que ahí estamos teniendo una falla con el audio. ¿Ya me escuchas bien? Bueno. Bueno, bueno. Hola. A ver. Se pasmó este... La señal de Claudia. Sí. Bueno. A ver. Ahí está, ¿no? Ya se salió. Ya. Ahí está Claudia. Se trabó. Se trabó. Son cosas que pasan. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ya. Ok. Te comentaba que cada cuando entrenas hombros y glúteos a la semana, que son tus fallas. Mira, por ejemplo, ahorita ya le he estado metiéndole un poquito más a pierna, pero trato de meterle, por ejemplo, el lunes empiezo con cuadríceps. Meto, si acaso, dos ejercicios de cuadríceps y lo demás lo enfoco en glúteo. Este, el martes empiezo hombro y, si quieres, poquita espalda. El miércoles vuelvo a trabajar, pero puro glúteo aislado. Ajá. Bueno, trato de trabajar todo el cuerpo completo. De hecho, yo entreno de lunes a domingo. O sea, no hay días de descanso. O sea, es un mito. Sí puedes entrenar todo la semana. No, es que yo estoy media loquita y realmente si no entreno me empiezo a sentir mal conmigo misma. Ok, bueno, pues esos resultados se han visto arriba de la tarima. Porque, ¿cómo la has roto, Claudia, en la MPC? Ganaste en el Lion Curve Classic, en el Monterrey Bodybuilding. Te llevaste a este primer lugar, me parece, ¿no? El absoluto del Firmusul y ahora Oberal y Carnet del México Super Show. ¿Te visualizabas así? Realmente, créeme que, es más, todavía sigo en shock. No me la creo de que ya tengo aquí mi carnet. Porque, pues, como tú lo has dicho, o sea, llevo apenas un año que empecé en MPC. Y para mí ha sido increíble de creerlo, pues, porque, pues, he visto que muchos atletas han durado años tratando de conseguir esto. Y, pues, yo ya lo obtuve, pues. Oye, nos comentaste que ya competiste en la federación y ahora en la MPC. Sí. ¿Cuáles son las principales diferencias en el jueces que destacarías entre ambas ligas? ¿En qué aspecto? En la manera de calificar en la categoría de figura. ¿Cómo las buscan entre cada una? Ok, mira, yo realmente desconozco realmente qué es lo que quiera la federación. No voy a hablar mal de la federación, pero, bueno, es obvio que tienen como mucho favoritismo. Y se mueve mucho otras razones políticas ahí adentro. Sí. Entonces, te digo, no voy a hablar mal, pero no me gusta esa federación. Realmente nunca supe qué es lo que califican porque un día, por ejemplo, Ulises trataba de llevarme un poquito más grande porque era lo que buscaban supuestamente, pero le daban como el gane a la que más rayada iba, ¿no? Entonces, el siguiente año trataba de llevarme el más rayada, pero ahora ganaba una que traía más volumen. Entonces, te digo, yo ya no sé qué era lo que calificaban en federación. Entonces, fue cuando Ulises me propuso irme a MPC. Yo realmente, te soy sincera, yo tenía mucho miedo porque yo decía, es que no cubro el parámetro. O sea, realmente yo no me siento lista como para irme a MPC porque pues veía a los físicos y decía, no, jamás en la vida me voy a llegar a ver así, ¿sabes? Entonces, pues bueno, me cambié a MPC y pues vi que mi estructura era lo que buscan en MPC. O sea, una figura simétrica, un cuerpo totalmente en Y, que las piernas no sobrepasen los hombros y que te veas pues armoniosa, vaya. Oye, Claudia, ¿consideras que la categoría de fitness figura es la que le queda más por naturaleza, por genética al prototipo promedio de la mujer mexicana? No sabría decirte, pues es que es depende, hay genéticas. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo desarrollar volumen. Entonces, yo siempre he sido muy delgada en ese aspecto, pues. Entonces, a mí las rayas, créeme que no se me dificultan. Lo que sí se me dificulta, vuelvo a lo mismo, es tratar de subir. Pero yo siento que la estructura de una buena mexicana estaría entre bikini y wellness, me imagino. Ok. ¿O a qué crees que se debe? ¿Qué es la categoría donde más atletas profesionales mexicanas tenemos? Ay, buena pregunta. Pero bueno, es que yo realmente desconozco, porque a mí me apasiona la categoría figura. Entonces, yo estoy más enfocada en esa categoría. Entonces, te podría decir varias que he conocido que han ganado mexicanas, pues, figura. Pero así de bikini o wellness, la verdad, desconozco. Oye, ¿qué representa para ti unirte a este selecto grupo de figuras pros mexicanas? Está Sandra Grajales, seis veces Ministerio Olimpia, Natalia Soltero, ya dos veces subcampeona del Ministerio Olimpia, recientemente Josia Larcón, campeona del New York Pro, y ahora tú. Ok, mira, ¿qué representa? Realmente esto para mí es un sueño. Cuando yo entré a esto del gimnasio, te digo, yo tenía 15 años, y yo seguía mucho a Irene Stern. En ese entonces también estaba junto con Larisa Reis. Y para mí eran como mi ejemplo a seguir. Yo siempre quise verme como ellas en especial, pues, un físico femenino, pero bien trabajado. Un físico que no perdiera ese tacto, pues, esa línea delgadita entre lo muy muscular y lo femenino, vaya. Entonces, te digo, para mí es un sueño que apenas lo estoy empezando a hacer realidad. Te digo, han sido 13 años dedicarme de lleno. Me atrevo a decir que en esos 13 años yo nada más he descansado, cuando mucho. Tres meses en esos 13 años de no entrenar. La primera, pues, bueno, cuando tuve a mi bebé. La segunda fue cuando me operé el busto. Y hasta ahí. Han sido tres meses los que he descansado en estos 13 años. Y, pues, aquí está el resultado. Y realmente mi más grande sueño es llegar a pisar una Olimpia. Sé que a lo mejor es muy pronto, pero ¿tienes visualizado ya alguna competencia para tu debut pro? ¿Será este año o ya está el siguiente? No, ya está el siguiente, porque, de hecho, este año entro a cirugía en noviembre. Entonces, pues, quiero ahorita ya descansar, porque te digo, llevo casi cinco años que literal no he descansado absolutamente nada. Entonces, ya lo que resta del año lo quiero tomar como de relax. Aparte de que ya empecé a tramitar lo que es la visa y el pasaporte. Entonces, es un poquito engorrioso ese trámite. Y en lo que está listo, pues, bueno, me voy a tomar un descanso. Lo que sí he pensado es buscar eventos donde ahorita, por el momento, como la visa está tardando algo de tiempo, buscar eventos donde no ocupe la visa, el pasaporte, pues, ya la tengo previa a la cita. Entonces, ahí en ese aspecto no hay tanto problema. Buscaría, no sé, un evento en Argentina o Colombia. Ya ves que por allá hacen eventos. Bueno, pues, estaremos al pendiente de ese debut. Oye, nos comentaste que llevas una trayectoria de 13 años. O sea, hasta después de 13 años se dio ese carnet profesional. Esto creo que es una gran lección para todos los chicos y chicas que empiezan en este deporte. A lo mejor llevan una, dos, tres competencias y desisten porque no ganan o no obtienen los resultados que estaban esperando. ¿Este deporte es más un maratón, una prueba de resistencia, que una carrera de 100 metros? Ah, claro, porque se ocupa estar mentalmente fuerte porque sí, o sea, como tú lo dices, no es fácil y son muchos competidores. Entonces, bueno, en este aspecto, no tanto es competir contra los demás, pues, sino ver de qué eres capaz tú de conseguir. O sea, yo realmente me considero una persona que nunca me he dado por vencida. Y esas, como tú llamas, derrotas, para mí han sido aprendizajes. ¿Por qué? Porque me enfoco en trabajar, como tú dices, mis fallos. Entonces, si realmente creo que lo he demostrado, año con año he tratado de llegar mejor en cada evento. Nunca es como que, ay, llegó igual que el año pasado. No, claro que no. Entonces, a mí eso me considero una persona que siempre ve más allá de lo que puedo dar, pues. Ok. Mira, ya nos diste pie para la siguiente pregunta. Dices que siempre te enfocas en ti. ¿Qué tip le podrías dar a los atletas para enfocarse en ellos? Sobre todo en los principiantes, porque pueden ir a una competencia y empiezan a mirar de al lado. Dicen, chin, se ve mejor que yo, está más mamado. Yo no traigo nada. E indudablemente, esto repercute en su desenvolvimiento arriba de la tarima. Posan inseguros o mal. Sí, claro. De hecho, a mí me llegó a pasar, no te digo que no. Yo cuando empezaba, inclusive, hay atletas que se te ponen a un lado a posar, como tratando de intimidarte, ¿no? Así se da. ¿Mandé? Sí se da eso, la intimidación y todo. Sí, 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 no. O atletas que te dicen, ay, llegaste bien, pero te faltó un poquito más. O sea, todo es cuestión de que tú tengas la mente, el trabajo ya lo hiciste. Muy claro. Y más que nada, es tener la mente fuerte de saber que tú hiciste todo. O sea, independientemente cuál sea el resultado, o sea, tú ya eres un campeón. Porque realmente el aguantar comer tantas veces al día, el imitarte a salir si quieres con amigos. Este, no, es algo pesado porque, pues, las dietas son pesadas, andas de malas, cansado, no traes ganas de nada. Pues, ¿qué te digo, verdad? Si es algo pesado, vuelvo a lo mismo. Pero te digo, aquí es más que nada trabajar tu mente. ¿Por qué? Porque el trabajo ya está. Simplemente disfrútalo. O sea, ya eres un campeón desde el momento que ya lo hiciste, ¿sabes? Entonces, que los demás no te importen. Vuelvo a lo mismo. La competencia es con uno mismo, no con los demás. ¿Es liberador quitarse el peso de encima del qué dirán? ¿Cómo? Sí, o sea, es que tanto resulta para el atleta quitarse el peso de encima que indirectamente puede tener a lo mejor el qué dirán, ¿no? El resto de atletas, este, tu preparador, gente externa, sobre todo, que te quiere poner el pie, que nunca falta. A ver, déjame carburo bien esa pregunta. Ok, ¿el qué dirán? Bueno, eso también no te debe de importar. ¿Por qué? Porque el trabajo lo estás haciendo tú, el esfuerzo lo estás haciendo tú. Por ejemplo, si el coach te está dando las herramientas, pues bueno, el único que se hace tonto si las utiliza o no es uno mismo. ¿Vale? Entonces, vuelvo a lo mismo y vuelvo a repetírtelo. O sea, tú sabes qué tanto fue lo que hiciste. Y si tú estás consciente que no hiciste algo bien, pues no esperes ganar. ¿Vale? Porque pues obviamente el que ganó fue el que se hizo todo bien. Y fue el que hizo caso al entrenador. El entrenador, el, el, pues el hacer todo como se debe, pues vaya. Vale. Oye, en este deporte, ¿qué tan importante es el control de las emociones? Porque al final de cuentas, bueno, son, los atletas son seres humanos, tenemos altas, bajas, días malos y días buenos. Ah, no, claro, claro. De hecho, hay veces que te levantas, te ves al espejo y, y, y la, la verdad, no te gusta la imagen que ves. Dices, es que no me siento bien conmigo misma. Yo muchas veces me pasa, me veo al espejo y digo, Claudia, no me siento bien con mi físico. Siento que me hace falta más. Pero bueno, eso es parte de, de lo que tú dices de las emociones. Hay, hay que, este, trabajar en ello porque esto del deporte sí crea una dismorfia muscular. O sea, tú no logras apreciar realmente la magnitud del cómo te ves, porque nuestra mente juega muy sucio. Entonces, hay veces que te levantas sintiéndote muy bien físicamente, pero hay veces que hasta tu estado de ánimo cambia y amaneces sin ganas de nada. Este, bueno, yo en este caso, cuando amanezco así, realmente mi lema es, si no te sientes motivado, por lo menos siéntete disciplinado. Claro, exacto. Entonces, la disciplina saca a flote una preparación, ¿no? Cuando la motivación se agota. Sí, porque sí, te digo, sí, la mente te juega muy feo. Y más, más que nada, porque tú sabes que la alimentación juega un papel muy importante en tu estado de ánimo. Entonces, si no traemos azúcares o glucógeno en este caso, pues realmente vamos a andar cabizbajos, nada nos va a parecer. Entonces, hay que saber también controlar todas esas emociones, porque es parte, es parte de esto. Ok. Oye, en varias entrevistas, los atletas nos han comentado que sobre todo al cierre de su preparación, se llegan a sentir un tanto solos. Entonces, ¿este deporte en algún momento te llega a aislar? Claro, porque vuelvo a lo mismo. O sea, es que realmente, para mí yo considero que es un deporte un tanto celoso, porque con poquito que tú, o sea, con poquito que tú te descuides, lo que tú llevas trabajando en mucho tiempo, lo echas a perder. Entonces, sí es importante, este, ¿cómo te explico? Ah, se me fue la palabra. Bueno, es importante, te digo, vuelvo a lo mismo, mentalizarte, porque sí, sí es pesado, porque te digo, tienes que dejar muchas cosas a un lado. Te digo, hay veces que hay gente, por ejemplo, a mí me costó esta preparación, separarme, de hecho, estoy en trámites de eso, porque son muchas cosas, sentimientos encontrados, el sentir que a veces no te apoyan, efectivamente a veces sientes que estás solo en esto, pero por lo mismo, porque tú tienes que concentrarte al 100% en ti, pues, entonces tú no puedes estar pendiente prácticamente de lo que gira a tu alrededor, porque si te descuidas poquito, va a algo que hiciste, ¿me doy a entender? Sí, claro. Oye, entonces, ¿cómo detectar hasta qué punto es sano este aislamiento? Para que no te afecte vaya en el resto de tu vida, en tu trabajo, por ejemplo. Ok, mira, yo ya aprendí a controlar todo eso, porque realmente, o sea, esto se trata de disfrutar, no se trata de martirizarte diciendo, ay, es que voy a competir, y no, o sea, no. ¿Por qué? Porque si es un objetivo, tienes que disfrutarlo, si es un sueño, tienes que gozarlo, o sea, no es de vivir con esa, este, ¿cómo te digo? Esa sensación de que estás solo, claro que no, hay mucha gente que está a tu lado, el problema es que tú lo quieres hacer solo para no descuidarlo, pero yo lo que hago, yo ya dejé de limitarme, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, si me invitan a salir, amigas, yo cargo con todas mis comidas, me considero una persona muy disciplinada, que, por ejemplo, si me invitan en la noche a salir, pues trato de organizar todo mi día para no descuidar ese punto tan importante que es tu preparación. Yo sigo, pues, con mi estilo de vida, el trabajo, mi hija, este, el gimnasio, pues realmente no tienes por qué dejar de hacer tus cosas nomás por, por esto. Ok. Oye, ya que estamos hablando, súper padre, agradable, de este aspecto mental, sabemos que tú también preparas, gentes, consideras que el común denominador de las personas exitosas es que son fieles consigo mismos, fieles a sus sueños, porque cuando nos trazamos un objetivo, pasa que empezamos a poner un montón de excusas, ¿no? Es que no puedo, salgo tarde del trabajo, mis hijos, mis niños, no tengo el dinero, el físico, por ejemplo. Ok, buen punto. Bueno, mira, yo realmente me considero una persona muy responsable, organizada, sobre todo esas personas que me dicen es que no puedo llevar una dieta. Es que sí se puede. El problema es que la gente no tiene organización y no tiene la disponibilidad, porque es más fácil poner pretextos o excusas. Pero créeme que si te levantas a una hora acorde, pues, para que alcance tu día, te puedes organizar tanto para preparar tus comidas, para ir a entrenar, para hacer tus labores de trabajo. Yo realmente te cuento uno de mis días breves. Por ejemplo, me levanto, bueno, antes de la preparación, me levantaba, me iba a hacer mi cardio en ayunas como a las siete de la mañana. Yo tenía que estar máximo a las ocho y media, nueve, para yo empezar a, yo soy nutrióloga, empezar a consultar a partir de las diez de la mañana, diez y media cuando mucho. Entonces, en esa hora, hora y media que tenía libre, alcanzaba a preparar mis comidas, en lo que estaban mis comidas. Yo me metía a bañar, me arreglaba y me iba a trabajar como de dos a cinco, trataba de dejar libre, porque es la hora en la que mi hija acostumbra ir al kinder. Entonces, ahora aprovecho para ir a entrenar, bueno, aprovechaba para ir a entrenar, de dos a cinco, regresaba y seguía consultando. Y hasta las ocho, ocho y media que salía, pues, ya me iba, me ponía en sauna, me iba al sauna un rato y ya regresaba. Y otra vez, o sea, a preparar todo lo que tenía que hacer para el día siguiente. O sea, pretextos sobran. Solamente uno tiene que estar consciente de hacia dónde quieres ir y qué tienes que hacer para lograr eso. Entonces, sí tienes que ponerle mucho empeño porque esto no es fácil. Y como se los digo a todos, si fuera fácil, créeme que cualquiera lo haría y cualquiera sería campeón. Y de hecho, creo que muchos que los vemos de fuera, vemos a los atletas y los consideramos superhéroes o que tienen una vida perfecta. Pero ya que averiguas un poco más, resulta que es todo lo contrario. No están en el lugar donde están por llevar una vida fácil. Han salido de su zona de confort. ¿Esto hace tan especial este deporte? ¿Que siempre te exige salir de esa zona de confort, dar lo mejor de ti? Sí, claro. Hay que salir de esa zona de confort porque vuelvo a lo mismo. Si tú no pones esa semillita, no esperes que rinda frutos. Eso es ley de vida. En cualquier cosa que tú hagas, si tú no le pones el empeño, nunca vas a llegar a algo. Siempre hay que perderle el miedo al dar más de ti. Oye, un buen consejo para que la gente no procrastine sería simplemente centrarse en dar ese primer paso, que a la vez es el más difícil. Porque a lo mejor una persona que tiene sobrepeso, no sé, 30, 40 kilos arriba y quiere bajarlos en una semana, va a decir, put, no, o sea, todo el camino que tengo que recorrer para ser como el campeón que veo en las revistas, ¿no? Pero se va aligerando si vas marcando metas a corto y a mediano plazo, ¿te parece? Claro, de hecho, te voy a confesar, yo cuando tenía 15 años que empecé en esto, yo realmente empecé gordita. Entonces, te soy sincera, pasé por trastornos de alimentación, a mí me costó mucho trabajo lidriar con un peso, mi imagen corporal no me gustaba, entonces yo llegué al punto en el que comía, me sentía culpable de lo que hacía y empezaba a vomitar. Entonces, empecé a perder ese miedo, empecé a cambiar hábitos y a crearme metas, como tú dices, de que ahora quiero llegar a tal peso y empezaba a enfocarme en ello. Y te digo, han sido 13 años de trabajar mi cuerpo y te lo juro que realmente para mí esto es una pasión, yo es algo que no dejo por nada del mundo y pues aquí vamos a seguir mientras Dios me dé licencia, ¿verdad? Ok, de acuerdo contigo de que este deporte es una pasión, si no la tienes, pues no vas a llegar lejos, ¿no? Así es. Oye, como nutrióloga y atleta, ¿hasta dónde justifica esa frase de que el fin justifica los medios? O sea, ¿hasta dónde arriesgar tu salud por una medalla? Ah, no, 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 tampoco. O sea, no tiene caso nomás tener un trofeo si vas a arriesgar tu salud. O sea, ¿de qué sirve tener un trofeo si no lo vas a poder disfrutar? Toda esa conciencia, claro, no vas a ir con el primero que ganó un Mr. México a que te prepare, claro que no. ¿De acuerdo? Entonces siempre tienes que ver quién es, más bien, siempre tienes que ver a quién le pones tu salud en tus manos. Porque en él está tu salud y está tu vida. Entonces, por ejemplo, yo estoy muy a gusto con Graham, con Ulises, porque ellos siempre me mantenían con estudios. O sea, yo cada seis meses trato de hacerme estudios, termino de competir, me hago estudios. Antes de empezar una preparación, me hago estudios. Si vemos que traigo algo alterado, pues tratamos de regularlo, pues, y limpiarme a fondo. ¿Cuáles son estos estudios de rigor, de cabecera, que se tendría que hacer a un atleta? Ok. Los de rigor es geometría hemática, una química sanguínea de 40 elementos y, si acaso, también un perfil hormonal, un electrocardiograma y un examen general de orina. Esos son los de cajón. Para un hombre, pues, bueno, la testosterona total, pues, para ver cómo andan. En el caso de la mujer, tanto tiroides como un perfil hormonal. ¿Un presupuesto de cuánto sale alrededor todos estos estudios? Pues yo aproximadamente, cada que termino de competir, me ando gastando en mi limpieza unos seis mil, siete mil pesos en todo. Pero lo vale, ¿no? Es tu salud. Sí, claro, lo vale. O sea, no. Ok. Más que nada porque yo ya tengo por quién ver, ¿verdad? Tengo una hija, vuelvo a lo mismo. Entonces, pues, obviamente, no la voy a dejar sin madre, nomás por un sueño. Perfecto. Me gusta, me gusta esa frase. Oye, precisamente como madre, ¿qué consejo le podrías decir a todos los padres que, pues, bueno, sabemos cómo son, ¿no? Llega el hijo y les dice que quiere meterse al gimnasio, que quiere competir, y lo ven como con cierto miedo, recelo, de que, pues, el instructor del gimnasio los empiece a recetar y a atascar de suplementos, fármacos, etcétera. Y solo los vea como dinero, ¿no? No tanto que cuide su salud. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo elegir un buen preparador? Bueno, ¿cómo elegir un buen preparador? Pues ahí sí, ese es un buen punto. Tienes que checar qué atletas ha tenido, qué estudios o qué conocimientos tiene, cuánto tiempo lleva en el ramo. O sea, no te vas a ir con cualquier pendejo, perdón por la expresión. Adelante. Pero, o sea, no te vas a ir porque, pues, prácticamente, como tú dices, muchos te ven con ojos de dinero. Entonces, ese es un hecho muy cierto. O sea, y más que nada, si eres principiante, lo primero que te ven es el signo de pesos. Claro. Entonces, tienes a los atletas principiantes, perdón, tienes que ver qué tanto lleva de estudios la persona a la que le vas a poner tu vida, qué tanto lleva de trayectoria en este ambiente. Son muchos aspectos a considerar porque vuelvo a lo mismo, tu salud es la que está en juego. Entonces, no a cualquiera le vas a confiar eso. Cierto, porque es muy triste. O sea, lo hemos visto seguido que chicos que llevan menos de un año ya les recetan toda la farmacia, bolenona, trembolona y aparte a precios elevadísimos donde simplemente se ve que el preparador lo que quiere es sacar dinero. Lo único que les importa es la integridad del chico. Así es. Lo único que les importa es el dinero y vender. Hasta ahí. Ok. Oye, en otro tema, durante la grabación del backstage del México Super Show, tu amiga y tú nos platicaron que, pues por desgracia, han recibido comentarios de gente que dicen que su musculatura las hace parecer como hombre. ¿Qué tan frecuente es este tipo de comentarios? Ay, a cada rato. Realmente eso es muy común. Inclusive me atrevo a decir que hasta mi pareja me lo llegó a decir. Ok. Este, pero créeme que es algo que no me interesa. ¿Por qué? Porque, bueno, es un sueño. Entonces, este, uno no sabe el sacrificio que se lleva llegar hasta estos niveles. Entonces, uno piensa que es fácil estar así, que no más es inyectarte. No, 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 es llevar una disciplina de levantarte temprano, preparar todas tus comidas. Vuelvo a lo mismo, alejarte de mucha gente por un solo sueño. Entonces, esos comentarios siempre van a estar de más. Nunca la gente va a estar conforme. Aunque estés blanco, siempre la gente te va a criticar. Siempre. Entonces, realmente, pues somos competidores, ¿no? No buscamos agradarle a los demás. Con agradarse a uno mismo es más que suficiente, ¿no? Así es. Oye, ¿consideras que esto se podría clasificar como machismo? Como si el desarrollo de músculos solo fuera exclusivo de un sexo. En cierto grado, sí, claro. Más que nada el estereotipo, ¿no? O sea, ya están acostumbrados a ver físicos en mujeres, pues sobre todo delgados. Y nunca están acostumbrados, pues, a ver físicos trabajados. Yo realmente veo un físico trabajado y es algo que admiro. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, es el sacrificio que conlleva llegar a esos grados. A mí no me sorprende ver a alguien delgado porque, digo, cualquiera puede estar así, ¿sabes? Entonces, no es algo que a mí me tome como por relevancia lo que opinen de mí. Oye, no ha sido la única que se expresa en torno a este tema. Por ejemplo, Vanessa Guzmán también lo ha hecho. Tiene una campaña del abuso de opinión. ¿Cuál es tu postura? Porque en las redes sociales sabemos que cualquier persona detrás de una cámara se siente con el derecho de opinar a diestra y siniestra. Y a lo mejor es gente que ni siquiera ha pisado un gimnasio. Por un día ha experimentado este estilo de vida. Pues sí, vuelvo a lo mismo. Es gente ignorante, que no saben lo que conlleva estar hasta este nivel. Entonces, es gente que piensa que estos son palomitas, que nada más las metes al micro y se inflan. No, claro que no. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es ignorancia de la gente. Perfecto. Oye, ¿a tu hija te gustaría que practicara este deporte más adelante? Pues si le gusta, créeme que la apoyaría. Y de hecho, ella cuando yo me ponía a posar, ella también se ponía atrás de mí. Entonces, siento que pueda que le guste, como pueda que no, porque bueno, está muy chiquita. Me la he tratado de llevar a los eventos, pero pues está muy chiquita y se aburre. Entonces, ahorita no sabría decirte si le gustaría o no, pero lo que sí te puedo decir es que soy un ejemplo para ella. Excelente. Oye, ¿qué otros valores del culturismo le estás inculcando a tu hija? ¿Qué otros valores? La responsabilidad y el nunca rendirse. Perfecto. ¿Algún consejo que le puedas dar a todas las fit moms que quieren regresar al gimnasio y a lo mejor, pues ponen excusas por su propia maternidad, ¿no? ¿Qué deberían hacer? Ok, el consejo que les doy es que todo es posible. O sea, la imposibilidad solamente está en la mente. Todo es posible. Aquellas personas que dicen, ay, es que yo tengo un hijo y yo nunca voy a poder estar así. Si tú ya te lo decretaste, que nunca vas a poder estar así, pues nunca vas a poder estar así, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no lo ha intentado. Entonces, yo les sugiero, inténtenlo. No es difícil. Siempre se va a tratar de buscar la manera. Si no pueden, de que, ay, es que no tengo quien me cuida el niño. Tienen desde casa cómo poder hacerlo. Entonces, el chiste es empezar y no soltarlo. Ok. Oye, en una entrevista, el tenista Rafael Nadal comentaba que él antes de un partido siempre sigue sintiendo dudas y miedo, pero que lo toma como algo positivo, que es una señal de que está saliendo de su zona de confort. ¿En tu caso es igual? ¿Lo ves como algo positivo? Sí, claro. Ahorita tengo muchas dudas. Así de, ¿y ahora qué continúa? ¿Y si realmente me va a ir bien en los eventos internacionales? Pero, ¿sabes? Esto es mi motivación, porque siempre me considero una persona que entre más tengo, más quiero. Entonces, para mí es un gran reto llegar a este nivel, porque, bueno, desde niña siempre he tratado de sobresalir, pues vaya. Entonces, te digo, es un reto, nuevas aventuras, ya no es en México, pues ya son eventos internacionales. Entonces, la calidad muscular de los diferentes países, pues obviamente es grandiosa. Y eso es lo que me impulsa a seguir con esto. Y no te digo miedo, claro que va a existir siempre, pero ese miedo va a ser el motor que me va a impulsar para poder mejorar. Ok, escuchando, te queda claro que no está malo, ¿no? Sentir miedos, dudas. No, no. Lo importante es cómo reaccionamos a ellas, ¿no? Si nos dejamos que nos aprisionen, nos estrenen detrás de ellas o nos da para adelante, ¿no? Para fortalecernos y afrontarlas. Así es. Hay que afrontar tus miedos. Si no afrontas tus miedos, nunca vas a concretar algo. Ok. Oye, este nuevo camino consideras que es un parteaguas, un borrón en cuenta nuevo? Porque ahora, pues el camino comienza desde nuevo, ¿no? O sea, la Pro League ya son palabras mayores, es irte haciendo de un hombre, de un prestigio, o sea, a lo mejor romper barreras del idioma de competir fuera de tu país. Pues mira, sí es, digo, es un gran reto porque para empezar te, te entiendo un poco el inglés, claro, pero no es, pues no es mi lengua natal, pues obviamente sí se me va a hacer algo complicado, pero me gustan los retos, me gusta. Entonces, esto es algo que te digo, vuelvo a lo mismo, me apasiona y me emociona estos nuevos retos, ¿sabes? Entonces sí, como para mí es un borrón y cuenta nueva porque, pues bueno, voy a salir de mi círculo social, o sea, voy a salir de México, voy a conocer y el conocer, pues te crea grandes experiencias. Por último, ¿consideras que en tus inicios ahora ya hay más apoyo de marcas para el culturista mexicano? Sí, claro, de hecho, cuando yo empecé casi no apoyaban a los atletas. Ahorita, es más, hasta llueven los patrocinios casi, casi. Bueno, ¿no? Pero bueno, también es una exigencia para los atletas. Sí, claro, porque es un compromiso, o sea, tienes que comprometerte con la marca a darles resultados, no solamente es, ay, te pido mi producto y no voy a hacer nada, no, es compromiso porque tienes que hacer las cosas para darles un resultado. Al fin de cuentas, eres imagen. Entonces, si eres la imagen tienes que darle los resultados que ellos buscan. Bueno, Claudia, pues agradecerte tu tiempo, no te quitamos más, sabemos que tienes que seguir dando consultas a lo largo del día y pues nada, desearte el mayor de los éxitos en tus futuras competencias. ¿Algún consejo para terminar esta entrevista para toda la gente que la va a ver? Ok, ¿algún consejo? Pues que nunca desistan de sus sueños, realmente, aunque por más difícil que se presenten las situaciones, nunca vamos a dejar de tener problemas. El hecho de aprender de los problemas nos hacen madurar como personas y enfocarnos y dirigirnos hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos estar. Vuelvo a lo mismo, los miedos hay que superarse porque si no los superamos, nunca logramos concretar algo. Exacto, fueran miedos, chicos, hay que apuntarlo en la libreta y estarlo repasando día con día. Claudia, gracias por tu tiempo. Amigos, esto fue Mamados en Casa, somos Epic People TV. Hasta la próxima. Éxito, Claudia. Hasta luego.